La idea de la administración es garantizar la oferta de taxis durante las horas pico, por eso se reduciría la restricción de dos a un dígito por día de lunes a viernes. En la actualidad hay más o menos 40 mil taxis circulando, si nosotros quitamos un dígito quedaríamos en 45 mil más o menos de lunes a viernes. El pico y placa actual para taxis rige de 5 y 30 de la mañana a 9 de la noche y quedaría de 5 de la mañana a 12 de la noche. El sábado la restricción se mantendría para dos dígitos. Hay una estadística preocupante, más o menos 4 de cada 10 llamadas o 4 de 10 utilizaciones de app no son respondidas porque los taxis no llegan. Esta norma no va a solucionar esta competencia del Uber, pero sí está dirigida a ofrecer una mayor cantidad de ingresos que puede percibir un taxista a lo largo del día. De otro lado, el secretario de Movilidad confirmó que ya se firmó el decreto que autoriza un incremento del 10% en las tarifas de parqueadero. El reajuste empezaría a regir mañana. Este incremento para el valor más alto para los subterráneos es de más o menos 10 pesos por minuto, llegando a 105 pesos. Los estacionamientos en Bogotá harán el ajuste tarifario de manera progresiva. El funcionario aclaró que los cambios en el pico y placa para taxis solo entrarían en vigencia cuando el alcalde Enrique Peñalosa firme el decreto.